¿Qué conocían los antiguos de sus grandes hombres? Sólo el perfil de sus caras en las monedas. Sólo podían ver reflejos de sus rostros. Su impresión sobre papel marcó el comienzo de la era moderna. La fotografía se inventó en 1839. Poco después, los estudios de retratos se extendieron por Inglaterra y Estados Unidos. El sueño se hizo realidad. ¿Pero qué dicen nuestras caras? ¿Qué revelan? Historia de la fotografía Los retratistas En 1843, David Hill, un pintor de Edimburgo, visitó el estudio de calotipos de Adamson y le sugirió una asociación que duraría hasta la muerte de Adamson en 1848, a la edad de 27 años. A Charles Dawson, más conocido como Lewis Carroll, escritor y matemático, le fascinaban los niños. Escribió Alicia en el País de las Maravillas para Alice Liddle, la hija de uno de sus amigos, e hizo de ella una de sus primeras modelos. Fotografió a unos cuantos personajes famosos, pero las niñas eran su tema favorito y el retrato fotográfico su pasión. El retrato es una de las formas en que comenzó la fotografía. En otras palabras, era muy utilizado antes de la invención de la fotografía como un medio de dejar constancia del aspecto de una persona. Antes de inventarse la fotografía, en Europa, había una gran fascinación por las siluetas, y así la fotografía comenzó, al menos en parte, como un modo de reflejar el aspecto de la gente. Julia Margaret Cameron empezó a dedicarse a la fotografía a los 48 años. Sus contemporáneos criticaban su falta de técnica. Mi único deseo es dejar constancia de toda la belleza con la que me encuentro, replicaba ella. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos desempeñaba una función muy similar. Mostraba la posición social de la persona fotografiada, y esa persona quería ser retratada de un modo que reflejara su poder, su influencia, su prestigio. La gente quería enviar retratos suyos a sus seres queridos, y era una época en la que había muchos matrimonios concertados, así que tener un retrato era importante. Además, en aquella época, había unas tasas de mortalidad bastante elevadas, los bebés morían, los niños morían a menudo, así que había una fascinación por conservar un recuerdo del aspecto que tenía una persona, como un modo, si se quiere, de recordarla. Cameron se esforzaba por conseguir la dramática intensidad de los cuadros antiguos. A mediados del siglo XIX, la fotografía de retratos se hizo más popular. Surgieron los estudios profesionales, el más famoso de los cuales era el de Dixlery, quien por una modesta suma ofrecía una tarjeta de visita con retrato. Todos los estudios intentaban atraer a los clientes más acaudalados. Por ejemplo, Nadar se trasladó al prestigioso boulevard de Escapuchins. Fue el inventor del retrato fotográfico psicológico. Hablaba con el sujeto, generalmente un amigo, e interrumpía repentinamente la conversación cuando consideraba que el sujeto tenía la actitud correcta. Su objetivo era mostrar la personalidad del individuo en lugar de su mera identidad. Los grandes hombres de la época consideraban imprescindible hacerse una fotografía. Etienne Karyat, un amigo y rival de Nadar, también rechazaba cualquier tipo de decorado o fondo y fotografió a toda una galería de celebridades contemporáneas. En 1900 apareció la primera obra de un fotógrafo, conocido como el mejor retratista del siglo, Edward Staken. Yo llevaba algunas fotos mías y Rodin las miró. Le interesaron mucho y dijo unas cuantas cosas agradables sobre ellas. Así que mostrando un gran entusiasmo le dije, la mayor ambición de mi vida, maestro, es hacerle una foto. Y él me puso la mano en el hombro y dijo, ¿lo veis? El entusiasmo todavía no ha muerto en este mundo. Fue muy agradable. Aún puedo escucharlo hoy. El conde Matterlin, el dramaturgo simbolista belga, escribió sobre él, el sol nos ha revelado su capacidad para hacer retratos de objetos y seres con más rapidez y precisión que la pluma. Pero hoy parece que la razón ha encontrado un defecto a través del cual puede penetrar en el misterio de esta indescriptible fuerza y animarle a decir cosas que todavía no han sido expresadas en el nebuloso mundo de la gracia, la belleza y la verdad. Comenzó siendo un fotógrafo artístico. Alfred Stiglitz formó parte del movimiento pictórico de finales del siglo XIX. Haciendo imágenes muy fuertes, muy poderosas y simbólicas, manipulando las imágenes. Y después, en los años 20, se convirtió en fotógrafo de publicidad y su estilo cambió completamente bajo la nueva influencia modernista. Un tipo de imágenes muy duras y muy precisas. Greta Garbo salió del decorado y el director dijo, tienes solo cinco minutos. Yo dije, de acuerdo. Había allí una silla para sentarse y le pedí que se sentara allí. Se sentó en la silla, le dio la vuelta y apoyó los brazos en el respaldo, mirándome. Entonces empecé a hacerle fotos y ella giraba la cabeza hacia un lado y movía la cabeza así. Y esa no era la Garbo en la que yo estaba interesado. Esa era la Garbo de Hollywood. Así que le dije, es una lástima que tengamos que hacer las fotos con todas esas cosas, con el peinado que llevas y todo eso. Es un peinado de Hollywood. Ella dijo, oh, este pelo. Se llevó las manos a la cabeza y se retiró el pelo. Y así fue como le hice las fotos. Y esas son las únicas imágenes de Greta Garbo que yo he utilizado. Con el paso de los años he llegado a la conclusión de que si consigues extraer un momento de realidad de esa persona, eso es lo máximo que puedes obtener de un retrato. Y es algo esencial. El dinamismo del periodo de entreguerras combinado con el nacimiento de los mitos del cine generó un nuevo interés hacia los retratos. En la década de 1930, en Estados Unidos, los estudios de Hollywood querían convertir en personajes a sus estrellas. Las consignas eran glamour y misterio para conseguir el sueño absoluto, el paraíso artificial de la seducción. En Francia, la fotografía de retratos hizo explosión a finales de los 40, siendo el ejemplo más famoso en los estudios Sancourt. El crítico Roland Barthes llegó a decir, en Francia no eres actor hasta que ha sido fotografiado en Angkor. En su panteón de estrellas, todos los personajes eran fotografiados con el mismo ángulo de cámara y la misma iluminación. El fotógrafo es un plástico